En estas imágenes del archivo fílmico del canal comunitario TV San Jorge observamos a los miembros del Club El Comercio hace más de una década participando en los torneos de bolos que permitía la integración, camaradería y la oportunidad de afianzar la amistad entre todos los aficionados a este deporte. Luego de un receso de varios años, el actual presidente del Club, Dr. Saúl Castellanos, quiso revivir esta actividad. Por esta razón, la bolera del Club El Comercio reabrió el pasado sábado en horas de la noche las nuevas pistas para que los socañeros puedan compartir con sus familiares y amigos espacio de sana recreación sin que necesariamente sean socios. Agradecerles que vengan a estar en esta reinauguración después de 11 años de las pistas del Club El Comercio. La verdad que el Club El Comercio fue la insignia y el emblema era el deporte del vuelo americano. Y teníamos un espacio que estaban prácticamente nuestras pistas obsoletas y nos dimos a la tarea de poder cumplir ese sueño. Y hoy es un día muy, muy, muy especial para toda la gran familia del Club El Comercio poderla dar al servicio de todos nuestros consocios, de todos nuestros afiliados, de todos nuestros invitados, invitadas. Es más, ya la Junta Directiva entregó las diferentes invitaciones a todas las empresas para empezar nuevamente a hacer los torneos que hacían nuestros padres hace muchos años. Y estamos muy contentos, de verdad, que son unas pistas americanas totalmente en sintético y nos ha quedado muy bien. No necesariamente quienes hacen parte de los torneos de bolo deben ser socios del Club El Comercio, sino que está al servicio de la ciudadanía ocañera. Así lo manifiesta el doctor Saúl Castellanos. Para que toda la ciudadanía en particular puedan venir a disfrutar de este deporte. Mientras tanto, iniciamos todo el papeleo porque la idea es habilitarnos como la Liga del Norte de Santander, poder llegar nuevamente a ser partícipes de la Federación Nacional de Bolo Americano para poder participar y hacer los torneos necesarios de que vayan los mejores jugadores a representar a nuestra querida ocaña en nuestro departamento. Nosotros estamos felices de que pudimos culminar un sueño de hace mucho tiempo. Son 11 años que no teníamos las pistas, porque eran pistas obsoletas, pistas en madera. Hoy en día le damos esa nueva a todos los ocañeros y a todas las empresas y a todos para que vengan a disfrutar de este escenario hermoso, de verdad que es muy lindo. Una vez se habiliten los parqueaderos muy cerca a las pistas de bolos, se harán las invitaciones a las diferentes empresas para que participen en los torneos y así se integren sanamente en este escenario del legendario Club del Comercio.